Bienvenido a un nuevo video de nuestro curso intensivo para ganar dinero con las opciones binarias. En primer lugar, haz clic en suscribirse para tener acceso inmediato a los contenidos completos y a las actualizaciones que vaya publicando periódicamente. Si has llegado a este video y no has visto los videos anteriores, es muy importante que hagas clic aquí para ir al video inicial y poder ver toda la lista de reproducción completa. Aquí estamos con otra estrategia para ganar dinero con las opciones binarias. Y bueno, también es una estrategia extraída de un sitio de habla inglesa. Fue traducida al español para que ustedes también puedan disfrutar de ella. Como siempre les digo, los indicadores y plantillas de esta estrategia son absolutamente personalizados. Algunos de ellos son los comunes, pero otros personalizados. Entonces hay indicadores y plantillas para descargar en la sección debajo del video, en la sección de descripción. Aquí en la descripción del video van a encontrar un enlace para descargar los indicadores y la plantilla. Si no saben cómo instalar indicadores y plantillas personalizadas en MetaTrader 4, ahora en este momento va a salir un recuadro aquí en el video, que podrán hacer clic e ir a un video que he grabado en donde explico cómo instalar indicadores y plantillas personalizadas en MetaTrader 4. En ese ejemplo, está explicado para otros indicadores y otras plantillas en particular. Pero ustedes deben utilizar ese mismo proceso para los indicadores y plantillas de esta estrategia que voy a explicar ahora. La estrategia es una estrategia que se puede operar en los pares Measures, todos los pares que tengan el dólar. Y funciona muy bien en Time Frames de 5 minutos y de 15 minutos. Es una estrategia muy efectiva, pues yo la he utilizado, la estoy utilizando y la he visto funcionar a la perfección. Por eso es una de las que más me gusta también. Su nombre es SFX Trend Reversal. Y vamos a hablar un poco acerca de los indicadores que tiene. El primer indicador que vamos a ver son estas dos líneas, que justamente es el indicador SFX MSL. El otro indicador que tenemos es un RSI con dos líneas móviles. El otro indicador que tenemos abajo es un estocástico con parámetros 533 que se utiliza para filtrado. Y el último indicador que tenemos aquí abajo es The Secret Trend Reversal. Es un indicador que nos va poniendo unas bolitas de color azul y rojo. También tenemos un cuadro aquí para ver los puntos pivot del día anterior, simplemente como observación. Y esta zona amarilla es el movimiento de la vela diaria, creo. Así que los indicadores son los que nos van a dar la entrada en Trade. Bueno, vamos a ver un poco las reglas para entrar en operación. Vamos a arrancar con una opción PUT. En principio, hay que tener en cuenta que el indicador estocástico nos va a servir como filtro. O sea, va a ser que nos va a filtrar las entradas. Y las entradas siempre van a depender del cruce del estocástico para arriba como para abajo. Este es un cruce para arriba del estocástico y este es un cruce para abajo del estocástico. Vamos a ignorar los cruces del estocástico en zona de sobreventa, por ejemplo aquí, en donde el estocástico cruza de abajo hacia arriba, pero está debajo de la línea pumpeada de 20. Entonces, estos cruces los vamos a obviar, los vamos a descartar. Y los cruces por encima, en la zona de sobrecompra, por encima de 80 como este, también los vamos a descartar. Vamos a tomar en cuenta solamente los cruces dentro de estas dos bandas, de 80 y 20. Por ejemplo este, por ejemplo este, por ejemplo este, o este. Pero bueno, en fin, eso es un filtro nada más de la estrategia. Hay otras reglas para tener en cuenta. Vamos a mirar un poco a ver si encontramos una entrada PUT, una opción PUT. Vamos a buscar una que cumpla las condiciones y vamos a buscar la entrada. Bueno, aquí tenemos una que nos puede servir de ejemplo. Para una entrada PUT, digamos, una entrada en una opción PUT o abajo, como es figura en 24option, que son opciones PUT, abajo o a la baja, son las formas que se lo mencionan. La línea verde, la línea verde, tiene que estar por debajo de la línea azul, en el SFX. Bien, en un momento en que se tiene que ver claramente que está por debajo de la línea azul. Por ejemplo, si yo quisiera, aquí en esta parte, la línea verde está por debajo de la línea azul. Y tenemos que ver que el RCI cruce para abajo las dos medias móviles que tiene en su gráfica. Bien, por ejemplo, este cruce, por ejemplo, este cruce. Bueno, un cruce para arriba sería este. Pero el RCI, que es esta línea azul, que es esta curva azul, tiene que cruzar perfectamente las dos medias. Bien. Y este indicador también nos va a dar una indicación. Pero vamos a ver las entradas. Aquí tenemos una entrada PUT, por ejemplo. ¿Por qué? En esta vela tenemos que la línea verde está por debajo de la línea azul, aquí en esta vela. Si alcanzamos, voy a ver si puedo agrandar un poco más esto, así lo pueden ver. Ahí. Si alcanzamos a ver en esta misma vela, tenemos la línea verde debajo de la línea azul, como ya lo habíamos visto. El RCI cruza, cruza para abajo las dos medias, fíjense. Ahí lo ven ustedes, se ve pequeñito, pero se ve. Ahí. El estocástico cruza para abajo y está en la zona entre 80 y 20. Y la pelotita abajo aparece en color rojo, fíjense. Entonces, en esta vela exactamente, podemos hacer una entrada PUT, como siempre digo, mínimo de cuatro velas. Y fíjense cómo se gana perfectamente. Una, dos, tres, cuatro. Y la hemos ganado. Ahora vamos con una opción CALL. Vamos a ver, por ejemplo, en esta vela. Yo voy a empezar a achicar los gráficos, así lo empezamos a ver un poco más claro. Observemos esta vela. En esta vela, para una opción CALL, la línea verde tiene que estar al revés, por encima de la azul. Entonces, en esta vela vemos que la línea verde está por encima de la azul. Bien. O en esta. En esta, si quieren, aquí se ve más claramente. Está por encima de la azul. Vamos a agrandar ahora esta parte de aquí abajo. El RCI cruzó las dos medias, la roja y la verde, para arriba, fíjense. Y el estocástico está haciendo un cruce para arriba y dentro de la zona de 80 y 20. Está cerca de la zona de 80, pero todavía no entró. Aquí en este punto exacto. Fíjense. En este punto exacto es donde está haciendo el cruce. Entonces, en esta vela, al final de esta vela, podemos abrir una opción CALL. Uno, dos, tres, cuatro. Y la hemos ganado sin problemas. Y acá vamos a ver otro ejemplo de una opción PUT. Aquí. Fíjense. La línea verde está por debajo de la línea azul. Aquí se ve claramente. Línea verde debajo de la línea azul. Entonces, nos está indicando que podemos abrir una opción PUT. Si quieren, nos podemos ir a esta, que está más clara. Y ya vemos que la línea verde está por debajo de la línea azul. El RCI, fíjense que la línea azul del RCI cruza, cruza, aquí exactamente, cruza a las dos medias móviles, que es la roja y la roja y la verde que tienen, la cruza para abajo, fíjense. Lo voy a abrir más para que lo vean. Aquí. Fíjense como el RCI subió un poco el RCI subió un poco y cruza las dos medias móviles para abajo. Ahí está. Y aquí tenemos un cruce del estocástico bajista dentro de la zona de 20 y 80. Bien. Entonces, en esta vela podemos abrir una opción PUT o una opción bajista o abajo. Y fíjense, una, dos, tres, cuatro, cinco velas, la tenemos perfectamente ganada la opción. Entonces, lo importante es, para opciones a la baja, la línea verde tiene que estar por debajo de la línea azul. Tiene que haber un cruce del RCI para abajo de las dos medias que tiene, que es una roja y una verde, una de 14 y una de 11, perdón, una de 34 y una de 11. Y el estocástico tiene que hacer un cruce bajista dentro de la zona de 80 y 20. Por último, me había olvidado, porque aquí tenemos el cruce del estocástico y se ve bien, pero la última pelotita tiene que estar en rojo. Si estuviera en azul, no se puede entrar. Y para opciones a la alza, lo que tenemos que tener es la línea verde por encima del azul, un cruce del RCI para arriba de las dos medias móviles, un cruce del estocástico para arriba de entre la zona de 80 y 20 y aquí abajo tiene que haber una línea azul. Como siempre, la plantilla la hacemos aquí botón derecho y cargamos SFX Tren Reversal. Muy bien, espero que les haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima estrategia. Gracias. 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 Gracias.